Música Estamos en la segunda fecha de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto El equipo de Acción Juvenil recibe al Atlético San Pacho Este equipo que viene de ganar en la primera fecha Recordemos Juvenil empató 0-0 en la localidad de San Basilio Por eso estamos ante la presencia de un partido Donde viene, necesita los 3 puntos Acción Juvenil Para empezar a sumar de a 3 en este torneo Y el Atlético San Pacho que quiere seguir en la racha Y en esta senda de triunfos En definitiva vamos a vivir 90 minutos de un partido Donde el equipo de Lautaro Trullet Presenta la misma formación que el pasado día domingo en San Basilio Y el Atlético San Pacho con una sola modificación en el sector defensivo Entonces los invito a ver los primeros 45 minutos Y este partido entre Acción Juvenil y el Atlético San Pacho Como siempre, ¿no? Como lo está viviendo por Activa Contenidos y sus redes sociales Arrancó el partido aquí en esta cancha Primero, segundo del partido Sí, Ricardo Hola, hola, ¿ahí me escucha? Muy bien, está el partido en marcha La tiene Acción Juvenil, la tiene Jorge Esni Se viene Acción Juvenil, se viene Kevin López, Kevin López ¡Gol! 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 ¡Gol de Juvenil! 2 minutos 50 de esta primera etapa Una gran pelota en profundidad primero Para el Zapito del Sole Entre líneas se la pusieron Como la mano El Zapito para el número 9, Kevin López Atiende el teléfono, Kevin López La Acción Juvenil gana 1 a 0 Hay tiro libre para el Trejo de San Pacho Pelota que va al arco Arriba el travesaño Remate del número 8-11 La pelota que es sacada al córner Se viene Acción Juvenil, se viene Meril Por el sector izquierdo Va a levantar la cabeza Meril Le toca para Aymar Aymar que se mete al área Tira el arco ¡Volando el arquero! Maiko González la saca al córner ¡Qué pelota que le sacó! A Juan Marcelo Aymar El arquero González Bien Castro Gana bien Jorge Esni Jorge Esni Jorge Esni que la mete la pelota Para que se venga Kevin López Kevin López Que va ganando Se viene Kevin López Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Esa pelota la tiene Aymar La tiene el Zapito del Sole Del Sole Mira, se la toca Aymar Aymar no puede rematar No se puede acomodar Aymar para pegarle esa pelota Pegó en el travesaño El remate de Kevin López Hay salida del fondo Para el equipo Mil rayitas Pelota en el aire Por parte de Maiko González El árbitro del partido Que en este preciso momento Marca el centro del campo de juego Final Final de los primeros 45 minutos Muy bien Viene el centro de Marcos Tiago Meriles La pelota que queda bollando Le queda ahora Rigo Rigo que le toca para atrás Para Willem Debbia Willem Debbia Que va a tirar El cambio de frente Otra vez para Meriles Meriles que tiró el tiro de esquina Rebota en la pierna de Castro Va a venir el centro de Meriles La pelota que va tomando elevación La saca en el primer palo Del equipo Visitante Va trepando Bien Va a venir la pelota En profundidad Diagonal para Castro Castro que tira al centro El cabezazo Del número 3 Santiago Laní Que se abrió Y dio el ataque A las manos Del arquero Pablo Bustamante Sale el 1 Del equipo Obrinegro En 4.50 De esta segunda etapa Atención Atención Se viene Meriles Meriles Gol 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 De Juvenil Gol Marco Thiago Meriles Una excelente habilitación Del Zapito del Sole Entre líneas Entre los defensores Del equipo del Atlético Ahí estuvo Meriles Para que de pierna izquierda Cruzar la pelota El palo izquierdo Del arquero Maiko González En 12 minutos 30 De esta complementaria Juvenil aumenta Las cifras El cambio que propuso El técnico Misael Licheri Para este Atlético San Pacho Se viene Mainero Se viene Mainero Se mete El Zapito del Sole Ahí está la pelota Mainero La pelota que pasa Al lado Al lado Del palo derecho Palo izquierdo Del arquero Maiko González Se salva otra vez El Atlético San Pacho Ahora Tiro libre En el sector medio Favorece al equipo Grinegro Lo va haciendo Rápidamente Aymar Aymar Que la tengo acá Para Rigo Rigo Que va Con el sector izquierdo Cambio de punta La tiene El jugador Tiago Meriles Meriles Que se la tocaba Para que Entrara por el sector Derecho Tipo De acción Juvenil Va Meriles Meriles Del sector izquierdo Va levantando La pelota Pelota que pasa Por arriba De todas las cabezas Llega por atrás De todos Alejo Mainero Mainero Que tira el centro De la mente Gol Gol Marco Pino Gol 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 De acción De acción Juvenil Marco Matías Pino En la cabeza Después del centro De Mainero La alcanzó a rozar Floja respuesta Del arquero Maiko González Juvenil Por la calle De arriba Aumenta las cifras A los 12 Y Marco Pino A los 28 Pusieron El 3 a 0 Se viene el zapito Del sol Se mete el área El zapito El zapito Dejo el hombre En el camino Se queda para el remate La pelota Cuando venía Alejo Mainero Del remate Del zapito Del sol Había sacado A medias El arquero Maiko González Lo capitalizó Arriba Le quedó muy arriba La pelota No le bajaba nunca Al jugador De acción Juvenil Nos referimos A Mainero Por eso Se salva nuevamente El zampacho Y se retiró Con la 7 Nicolás del sol Así Agotó Las variantes El equipo Grinegro Pelota en profundidad Para que se venga Darío Peralta Darío Peralta Ante la salida Maiko González La tiene Darío Peralta El arquero Que quedó A mitad de camino La tiene el hombre De acción Juvenil Y quedó Ahora Pablo Faría La tiró afuera Pablo Faría Solo Frente al arquero Maiko González Estaba el cuarto De acción Juvenil Se viene la acción Juvenil Se viene La pelota Al arco Se va al lado El palo izquierdo Otra vez Darío El corcho Peralta Se pierde la pelota Cuatro hombres Cinco Ahora se sumo nomás A la barrera Va a venir El descuento O no Por parte del Atlético Zampacho Se para El número Se para el número Saga aire Pelota Al arco Arriba Arriba El travesaño Pasó besando El horizontal Ese balón Acaba de finalizar El partido Tuvo un tiro libre Muy cerquita Del área Del área grande Final de los 90 minutos Final de los 90 minutos Aquí en la boutique Obrinegra Fue victoria de acción Juvenil por tres tantos Contra cero Un partido donde El equipo Obrinegro Lo manejó Lo dominó Fue más efectivo Con el que su rival En un equipo Del Atlético Zampacho Que tuvo pocas ideas A la hora de llegar Mucho pelotazo El viento En los primeros 45 minutos Favoreció a acción Juvenil Y por eso No desaprovechó Una jugada rápida Sobre los tres minutos Una muy buena asistencia De snick Como para Del sole Del sole Que habilitó a Kevin López Y este Ante la presencia Del arquero Maiko González Puso el 1 a 0 De ahí en más El partido Se hizo equilibrado Se hizo de ida y vuelta Pero No hubo contundencia Ni uno Ni otro equipo Así Llegamos Al final De la primera mitad Donde Juvenil Tuvo Una clara A través de Kevin López Una pelota Que luchó Que Remató al arco El balón Que se desvía En la pierna De Maiko González Y pega en el travesaño Cuando parecía Que estaba la segunda Conquista Del local Pero en definitiva No pudo aumentar En los segundos 45 minutos Fue más El equipo Del autor Que buscó Insistió Que tuvo Un par de Situaciones claras Para aumentar Antes de llegar A los 12 minutos Donde El equipo De San Pacho Se defendió mal En la última línea Le dejó un espacio A una diagonal Bárbara Que metió Marcos Tiago Meriles Otra asistencia Del zapito Nicolás del Sole Que la puso Abajo Y para Meriles Que de media vuelta Con la pierna izquierda La puso justo Del palo Al lado del palo Izquierdo Del uno Del equipo Visitante Con el 2 a 0 Ya concretado Fue más efectivo Acción Juvenil Encontró la tranquilidad El fútbol Que necesitaba Para poder llegar A aumentar La diferencia Y sobre los 28 minutos Llegó Una pelota parada Un tiro de esquina Un centro Que vino De Meriles Para que ingresara Ya estaba En la cancha Alejo Mainero Este que volvió A tirar el centro Al corazón del área Y ahí estaba La cabeza De Marcos Matías Pino Para poner El 3 a 0 Definitivo Pudo ser más amplia La diferencia Porque Juvenil Tuvo dos chances Claras Primero Con la presencia De Darío Peralta Ante la salida Del arquero Que puso el balón Al lado del palo izquierdo Y otra De Pablo Farías También sobre los 44 minutos Que podía haber sido El 4 o el 5 a 0 Ganó 3 a 0 Juvenil Demostró Una calidad Superior A su rival Que no tuvo ideas No tuvo claridad Y le faltó La diferencia Futbolística Entre un equipo Y el otro Se vio aquí En Generaldeza Así lo vamos despidiendo Como siempre En el podio Edición Fútbol Cada domingo Con los Con todo lo que tiene que ver Con la Liga Regional De Fútbol Río Cuarto Usted lo está viviendo Como siempre Por activos Contenidos En las redes sociales Tanto por Facebook Como así también Por Youtube Muchas gracias Y nos reencontramos En la próxima Cuando Juvenil Vuelva a ser visitante Frente del Atlético Adelia María Gracias y buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!